Hola, muy buenas. ¿Sí se oye? Sí. Ok. Hola, muy buenas tardes. Como dijo Nelson, muy cierto. Son tres preguntas realmente, pero seguidas. Las toman como quieran y quien quiera. Todas las películas están en subtítulos. Es la primera. Dos. Va a haber... Hay planes de que haya después funciones aquí en la Cineteca o donde sea regular, no sé, para que el gran público o el diferente público o el público de otras salas pueda verlas. Y ya estoy viejo. Y la tercera es si básicamente son dobladas o son precisamente con subtítulos. Bueno, si quieres, lo contesto rápidamente. Todas las películas tienen subtítulos. No hay ninguna película doblada. Y como se comentaba antes, estas películas que van a pasar aquí en Cineteca van a circular por unos cuantos, unas cuantas sedes en el país. Entonces, sí va a haber una circulación de estas películas por diferentes sedes. Y en principio aquí tendrán esta exhibición. Quizás alguna de las películas en otro momento se pueda, digamos, programar, pero en principio la circulación va a ser en estos diez días. Gracias.